Dice... Pintadas de finidad, eh. ¿En serio? La entidad de esto es... La entidad de esto es logaritmo neperiano de x más. Pero... La entidad de esto es la entidad del coseno de... el seno, ya. Pero tengo que meter la derivada de... ¿Vale? Ya. Tengo que hacerla desde cero hasta dos. ¿Cuánto? Me queda logaritmo neperiano de tres menos... ¿Eh? Seno de cuatro pi. Seno de cuatro pi da la casualidad que es cero. Así que no queda logaritmo neperiano. De cero de uno. Y cero de cero también cero. Este es logaritmo neperiano de tres. Ya está. ¿Cómo se ha quedado? Un dos.